En UNIDES formamos profesionales con espíritu emprendedor y visión de liderazgo. Estamos comprometidos con la excelencia y el desarrollo de tus habilidades. Vive hoy tu mejor experiencia y juntos alcanzamos tus sueños. Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible, UNIDES. Universidad para un mundo mejor. Universidad Internacional para el Desarrollo Sostenible.